Esta canción se la dedico a mi hermana que se casa el día de hoy Yo te quiero mucho hermanita No es poesía pero te escribí Un par de versos para describir Todo esto que siento no me alcanzaría el tiempo No es mucho pero te prometo pasar mi vida Amándote 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 No quiero mirar atrás Tiempos donde tú no estás Solo quiero que estés conmigo Sé que yo O sea que yo Pasaría toda mi vida y después En el sol, en las nubes, en los mares más azules Te he buscado cien años y por fin te he encontrado a ti Como tú me encontraste a mí Creo que siempre estuve atado a ti Y siempre fuiste la indicada para mí Creí que en el amor yo podía decidir Pero parece que el amor nos eligió A ti y a mí 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 En el sol, en las nubes, en los mares más azules Te he buscado cien años y por fin te he encontrado a ti Tú me encontraste a mí En el sol, en las nubes, 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 en las n Gracias por ver el video.